La verdad que no puede hablar, que yo no era inmortal Judas Putty me salieron putty Las mujeres y como tú me salieron así Porquitito, porquito, tú eres un lechón Mira, toma, ahora te tengo amarrado de esa silla para el sillón Tengo los rifles, pues estoy Estoy poniendo las balas aquí Pa' meterte Tirado te voy a dejar ser que verga el king ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? No te escucho, no te escucho, no se escucha lo que dices ¿Qué pasó? Los cartuchos se acabaron, se agotó Tú no eras inmortal, que nadie te tocaba Y este texto corrompe y la regla Dale, baja con lo tuyo, mátame y remuévete Dale, saca un dedo, que si estás amarrado, que feo Puede ser que te suelte, si como quieras le bajo el dedo No me tires, no me tires con esos locos y esos bobos Así te dije aquel día, pero tú me tiraste Y me tiraba, ignoraba lo que decía Oh, Diego, tú tienes que seguir conmigo Te lo dije, te lo dije y me dijiste No me vas a secuestrar, tú no me vas a estar Tú no me vas a matar, sí Te lo dije, no te confíe, le está El manda Unión Y no la falseta Te lo dije, paga que Amistad no tiene que ver Con los negocios, no ¿Qué tienes que hacer? Pagar Si coges prestado Y no lo hiciste Ahora te toca pagar Que si tengo familia, me dice Yo también Tú no pensaste en eso Y ahora estás llorando Que si te hace Que si casi Que si cicatrice Nada de eso, a mí me importa un carajo E-e-e-e-anyway Porque a ti no te importó Y me tiraste, me cerraste el portón Y ahora te tengo de frente, bobolón No me llores, no me grites, no me pidas Que Dios me perdone Y por mi vida decida